El Congreso de Estados Unidos ha autorizado secretamente el envío de armas, una surtida variedad de cohetes y apoyo financiero a los llamados rebeldes moderados que combaten en la guerra civil de Siria, según un nuevo informe. Funcionarios de seguridad estadounidenses y europeos dijeron a Reuters que Estados Unidos proporcionará cohetes antitanque, pero que no serán tan letales como los misiles tierra-aide lanzados desde el hombro, conocidos como manpads, que pueden ser utilizados para derribar aviones militares o civiles. Los legisladores votaron en reuniones a puerta cerrada para proveer a las fuerzas de la oposición hasta el 30 de septiembre, fecha límite del año fiscal del gobierno de Estados Unidos La decisión muestra un cambio de actitud en los debates del Congreso con relación al año pasado, en el que los mismos comités eran reaciosos a suministrar armas debido a las preocupaciones de que las armas estadounidenses terminaran en manos de los islamistas radicales que luchan en la región, siendo el grupo al-Nusra, respaldado por Al-Qaeda, el más conocido. Sin embargo, estas preocupaciones parecen haber disminuido. No se conoce exactamente cuándo aprobó el Congreso esta ayuda letal, sin embargo las fuentes especularon que fue firmado en una sección clasificada de un proyecto de ley de asignaciones de defensa que fue aprobado en diciembre de 2013. La guerra de Siria está en un punto muerto, asegura Bruce Riedel, ex-analista de la CIA y asesor de la actual política exterior del presidente Obama. Los rebeldes carecen de la organización y de las armas para derrotar a Al-Assad, el régimen carece de mano de obra leal para suprimir la rebelión. Los aliados externos de ambos bandos. Están dispuestos a proveer el suficiente dinero y armas para descongestionar el estancamiento en un futuro previsible.